Mi nombre es Aura Cristina Gómez Zuluaga, soy coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva en el municipio. Hoy quiero invitar a todas las familias rionegreras para prevenir el embarazo en la adolescencia. Aunque en los últimos años hemos disminuido las cifras, es importante seguir disminuyendo este número de casos de embarazos en la adolescencia, ya que es muy importante tener presente las consecuencias y lo que conlleva un embarazo a temprana edad. Por eso hoy quiero invitarlos a que sigan las siguientes recomendaciones. Primero, estimulemos a los jóvenes y a los adolescentes a que tengan un proyecto de vida, a que miren qué sueños, qué anhelos tienen y cómo los van a lograr. Es muy importante el acompañamiento de la familia. Recordemos que la familia es el pilar fundamental para que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestros sueños y metas. Por eso los invito a estimular a los jóvenes. Segundo, es importante que los jóvenes participen en los programas de servicios amigables de todas las EPS. ¿Cómo pueden acceder? A través de las líneas de atención. Es muy importante que tengamos presente que los jóvenes tienen derecho a una consulta diferencial por un profesional adecuado y acorde para atender la necesidad de los adolescentes. Es importante que ellos tengan una asesoría sobre sexualidad segura, para que en el momento en que ellos tomen la decisión de iniciar su vida sexual, sea de manera segura y tenga todos los conocimientos sobre el tema. Yo hoy quiero invitar a todas las familias entonces para que miremos los riesgos-beneficios. Yo sé que es difícil hablar de este tema en los hogares, pero es importante que si usted desde casa no puede orientar a su hijo sobre este tema, busque la asesoría de un profesional de salud. Recuerda que juntos nos protegemos.